Tú me hiciste sentir que no parí Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello Yo me vestí de reina, me busceta No le sentí que le repete Y me sin la suela Cuando te escuché, me llézame Te lo buscá, te la canta de parame Y mi en la noche ya no era oscure A ver, no te acuerdas Y todos creí Me mirame, me mirame, me mirame Porque sé que soy muy linda Porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque ahora el foco se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos me miran Pero al final, pero al final No me miran, me miran Y todos me amaran Tú me hiciste sentido en la barra Y mis lágrimas cayeron a tus pies Yo me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solteñame Yo me vestí de reina Me puse el vapor Y yo puse a ver Que caminase a la puerta Me escucho y brindarme Pero tus caderas ya no pueden pararme Y me miraba en la noche Y yo subí a la luz No pueden pararme Y yo subí a la luz No pueden pararme Nilia, 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 nilia Mia, hermana, ya eres mexicana Silvia, hermana, ya eres mexicana ¡Gracias, chicos!